¡Cate! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Adiós! ¡Mayindú! 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 No mentira, primero que todo le quiero dar gracias a papi todo Dios por este logro tan tan grande de todos, principalmente también quiero darles gracias a Kevin ¿No es a Kevin? ¿O aquí? A mí no me gusta esta cosa porque yo soy muy sensible pero voy a hacerme las cosas quiero darles las gracias a usted también por confiar en cada uno de nosotros por hacernos parte de esto y la verdad es muy impresionante porque nosotros venimos aquí y empezamos a hacer parte de estos videos por diversión ¿no? y espero que todo siga así que todo sea diversión, diversión y que el logro que estamos llegando todo esto sea cada vez más grande y que la amistad de nosotros también cada vez sea más grande y más grande y más grande y que o sea que esto no se acabe no quiero que esto se acabe de verdad y también quiero darles gracias a todos los voltroneros por apoyarnos de verdad es muy importante para nosotros no tengo palabras para expresarme porque no sé es mucha emoción es muy... tengo la voz quebrada no sé qué hacer simplemente le doy gracias a todos y muchas bendiciones para todo Kevin lo quiero mucho yo lo quiero de verdad yo amigo lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero o sea no, primero que nada muchachos darle gracias a Dios porque yo siento yo siento que sin el nada esto hubiese sido posible antes que nada también a Kevin porque independientemente de que nosotros hagamos parte de esto él o sea una cosa es que ustedes ya estén una cosa es que de pronto ustedes ya estén allí viendo el video ese tipo de cosas pero de pronto a mí que me ha tocado ver como él se sienta se esfuerza a escribir ideas a editar ese tipo de cosas ahí es cuando realmente aprende a valorar el gran esfuerzo que hace Kevin por cada uno o sea por por sacar el proyecto adelante y yo siento que todos nosotros William, Alexa, Kate, John Camila, todos hemos aportado nuestro pequeño granito de arena para que para o sea wow para hacer que este proyecto siga creciendo de verdad más que cualquier otra cosa permíteme Kevin realmente felicitarte porque realmente esto es fórmulo de verdad de verdad de verdad ya 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 cogido sigamos y pues pues nada de verdad gracias a vos por tenernos en cuenta a cada uno de nosotros y pues nada que sigamos creciendo cada día que siga haciendo bravo no puedo todavía no puedo todavía hola 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 Yo fue una persona que me acogió en el grupo. Desde la primera vez que de pronto nos encontramos, sentí como una buena energía. Y la verdad es algo que yo aprecio mucho. Y quisiera que esto fuera uno de tantos logros que vienen. Hoy somos un millón, mañana podemos ser diez. Sí, que ella representaría la planca de diamantes. Y pues esperamos llegar a ella. Vale, muchas gracias a todos ustedes. La verdad su apoyo es demasiado. Gracias a vos, William. Bravo, William. ¡Emiliano! ¡Que rato, que 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 rato. Bueno, 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 gracias a Dios. Bueno, bueno, gracias a Dios, pues aquí. Es muy nervioso. Créanme que se está nervioso. Es duro, es la idea. Es mucho el show. Es duro, la idea. Mucho el show. Y una gente está en miércoles y está en un momento, te lo juro que no. Bueno, obviamente, gracias a Dios. Segundo que todo, pues, la palabra solo para que, pues, solamente ha sido compañero fiel. Que eran amigos, que me hicieron hermanos. Y pues, yo, lo personal, pues, siempre chiquitico veía esta placa por los días de las personas. Yo seguía el macho en sí. Nunca pensé que sostendría hoy en día esto. Esto es esfuerzo, dedicación, ya disciplina. Más de uno que estamos aquí antes, cuando empezamos, no creían. Decían que se burlaban. O íbamos a pie las grabaciones. Y me acuerdo que salíamos de grabar y íbamos a pie. Sí, bien. Pero fue, a boca llena y a mucho honor, quiero decir que todo eso rindió resultados. Hablé duro. Todo fruto, ya. Entonces, les quiero gracias a Ken, porque confío en cabo en nosotros. O sea, el pilar es la columna que sostiene este elenco, esta familia. Que siempre que haya un lunar, él está ahí como que no es mucho así con él. Que no destruye, que nos dice mucho, vamos por acá. O sea, aparte que es un amigo, un líder para todos nosotros, ya. Y pues, sí, una persona que tiene que estar aquí escrita de él porque se nos merece todo. O sea, se nos merece todo. Se nos merece todo. Bravo. Alessandra. Alessandra. Sí, cojela. Cojela, cojela. Si se cae, la levanta. Alessa, 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 Alessa. Alessa. Ay, si me ha quedado nervioso. Vamos a ponerme una muestra, Marita. Mentira. Ay, no, tan bacán. Primero, pues, darles gracias a Dios porque sin él esto no sería posible. Y gracias a Kevin y a cada uno de los compañeros. Porque, pues, el trabajo de él siempre ha sido como guiarnos, como animarnos. Porque, a mí me dirá, ay, no te han hecho resentidos, pero uno a veces se siente como que no. Entonces él siempre está como ahí. Y también a cada uno de los compañeros, gracias por todo. Gracias a ti. Esto, esto es algo muy, además de ser como algo físico, es algo que uno se lleva como en el corazón porque uno dice, o sea, lo que uno está haciendo está dando frutos y está funcionando. Y además que es porque se está haciendo con amor y cuando uno hace las cosas con amor le salen bien. Esto no es fácil, esto es duro, pero si usted quiere, lo logra. Y esto es muy bonito, entonces yo estoy muy feliz. Y también gracias a usted por apoyar mucho al palento, el teléfono a cada uno, por seguirnos y por todo eso. Muchas gracias. Un beso y no, estoy muy feliz. ¡Bravo! ¡Dale, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Dale, Camila! ¡Camila! ¡Camila, Camila, Camila! ¡Dale, Camila! ¡Dale, Camila, Camila! ¡No la dejes solita! ¡Venga, venga! ¡Agarra, agarra su papilla! Tengo el corazón a mí. Primero que todo, o sea, hay que darle gracias a Dios porque esto es un logro muy grande. También quiero darles gracias a Kevin por acogerme a su equipo. Porque, o sea, más que amigos, más que un elenco, somos nuestros amigos. ¡Amén! 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 Y tenemos que seguir así unidos para seguir logrando todo, para dar otro camino. Otro paso y ganenle. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gallego! 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 ¡A la tuyo! Yo creo que la mayoría me conoce apenas hace dos minutos. Recuerdo que cuando empezamos este proyecto con Kevin, mucha gente nos decía que yo estábamos perdiendo tiempo, que invirtiéramos en algo productivo, pero aún así no nos rendimos. O sea, esto es el resultado, no solamente de la disciplina, no solamente del esfuerzo, también del trabajo en equipo y también de otros factores. O sea, todos aquí, incluido Kevin. ¡Gallego! ¡Gallego! 薫